Indiscutible, el que está jugando mejor de todo el torneo sin duda es Cruz Azul. No lo digo yo, lo dicen los números y su fútbol. 25 puntos, 8 victorias, un empate y solamente una derrota. Cruz Azul está haciendo muy bien las cosas y tiene una gran ventaja. Cuenta con un entrenador que sí le sabe y no vende espejitos. Tácticamente ha realizado varios movimientos y también cambios en su formación. Príncipe, creo que lo de Anselmi lo tenemos que reconocer mientras repasamos todos los movimientos que ha realizado Martín Anselmi en el parado táctico contra Mazatlán, Rayados, Tijuana y Pachuca. Esquemas diferentes. ¿Qué opinas del trabajo de este entrenador? Me parece extraordinario, extraordinario su trabajo. Por ahí antes de que llegara Cruz Azul me di a la tarea de investigar y me decían la única duda que tenemos sobre Anselmi yendo a México es si puede lidiar con el dirigir a un equipo como Cruz Azul, la presión, los medios de comunicación. Bueno, es evidente que lo ha logrado hacer. Y ya el ruso lo dijo aquí alguna vez, estos números que vemos en rojo son importantes, pero no son lo más importante en el fútbol actual. Los roles que desempeñan, las responsabilidades que tienen los jugadores dentro del terreno de juego, más allá de los nombres, es lo más importante. Y Anselmi ha convencido a cada uno de los jugadores de Cruz Azul para desempeñar distintos roles en distintos momentos y todos lo han hecho bien. Eso como entrenador es dificilísimo de conseguir. Ahora otra cosa dificilísima, Avero, con Anselmi tiene cinco remontadas, incluida la última contra Pachuco. Eso. Me parece que está ahí. Cinco remontadas, me parece una cantidad más que respetable. No es nada fácil remontar y menos un Cruz Azul que llevaba un año, cuatro meses sin vivir una remontada. Anselmi lleva cinco. Anselmi ha sabido mantener a este club muy sólido y no nada más quejarse de bajas, porque si alguien ha vivido bajas también y de jugadores fundamentales como un Huescas, como un Antuna, como un Escobar, gente que le hacían la gran diferencia a este grupo. Bueno, él ha sabido resolver, señores. Y hablando de las remontadas, pero por supuesto que se le debe dar este crédito a Anselmi porque ha hecho un trabajo fenomenal. Aparte agregar también que su línea defensiva, especialmente en este último partido donde se dedicaron a no dejar entrar a nadie después de aquellos dos goles y a dedicarse a lo defensivo, a lo ofensivo, al que también puede poner ciertos jugadores en diferentes posiciones. Ya vimos todas las alineaciones que también ha podido jugar con este Anselmi. En realidad, muchos que dudábamos, me puedo incluir al inicio de un torneo pasado, bien lo decía Marianito, ¿quién iba a cargar con un Cruz Azul de esta manera? Anselmi, que supuestamente no había tenido otro trabajo más que el de periodista. Mira lo que ha venido haciendo con este club. A ver, Ruso, ¿dónde se le ven los cables a este Cruz Azul? ¿Cuáles son las famosas áreas de oportunidad? Yo creo que tiene muchísima fortaleza. Primero, la del cuerpo técnico. Eso es definitivo. No mencionamos a Alonso, que ha hecho un gran trabajo y saber traerlo, porque no era fácil meterse dentro de la liga mexicana y con todas las cosas que se estaban hablando alrededor. Y Anselmi supo ganarse a los futbolistas, supo hacerles entender que cada partido era distinto y que cada partido se tenían que matar. Seguramente esto pasa también en los entramientos. Que no hay seguro, por lo menos cuatro o cinco titulares los tiene de base, a los demás no. Y que pueden o deben acostumbrarse a jugar en diferentes posiciones. Si bien es cierto, muchos partidos se han hecho cosas que desde afuera sabían que no debían ocurrir. En este último, por ejemplo, de salida como fue el parado y después el cambio, la fuerza que le dio el saber cambiar a tiempo, pero también el beneficio de que fue expulsado un jugador al minuto 47. Y entonces ahí se producen muchas cosas. Pero la realidad es que esto ocurrió una sola vez o en este último partido. Y en los anteriores hemos visto respuestas inmediatas, constantes, desde afuera y desde lo que hacen los futbolistas en la cancha. Sí, pero me parece a mí el tema más importante es la manera de cómo revertir resultados que son adversos como fue el fin de semana. Además de... Con uno menos, con uno menos. No, no, no. Por eso yo ayer... Lo hizo bien, lo hizo bien. Por eso yo ayer te decía, bueno, les decía a todos ayer, a ver, no sé qué hubiera pasado once contra once. Ahora es un equipo que mantiene la misma idea, es un equipo que juega siempre igual, ¿no? Y que creo que la competencia interna hoy en Cruz Azul debe ser la mejor competencia interna de los últimos 10 años. Y sí, tiene un gran plantel, tiene una institución bastante completa y tiene un gran entrenador. Cruz Azul, el favorito número uno a ser campeón en esta temporada. Veremos qué ocurre. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.